El pulso del país y del planeta en el país autoridades de Baja California confirmaron el viernes el hallazgo de tres cuerpos en un acantilado en el poblado de Santo Tomás, los cuales presentan huellas de violencia y que fueron encontrados en la misma zona donde el sábado desaparecieron tres surfistas extranjeros. Al mediodía de este viernes, rescatistas, bomberos y personal de investigación realizaron maniobras para extraer los cuerpos sin vida, los cuales podrían tratarse de los hermanos australianos Calum y Jake Robinson y el estadounidense Jack Carter Road. Las autoridades no confirmaron de manera oficial la identidad de estos cuerpos, argumentando que esperan primeramente a los familiares para el reconocimiento de los mismos. Extraoficialmente trascendió que desde el fin de semana habría sido localizada calcinada una camioneta en la que aparentemente se desplazaban los ciudadanos extranjeros. María Elena Andrade anunció que se ha establecido una comunicación permanente con el Buró Federal de Investigaciones, así como con los consulados de Estados Unidos y Australia, lo anterior para la investigación y seguimiento del caso.